Archipiélago Dorones yo creo que es el primer producto que define la marca Nuevo Teatro Fronterizo, vamos a llamarla así. Propusieron integrar actores y actrices del laboratorio, del colaboratorio, con los materiales textuales y las estructuras salidas de los talleres de escritura, de dramaturgia textual, y empezar a crear, improvisando, investigando. Creo que por una parte, como he dicho, toca temáticas contemporáneas, pero al mismo tiempo también, formalmente, implica aspectos de investigación que tienen que ver con las nuevas dramaturgias, con la necesidad de renovación estética del teatro para adaptarse a las nuevas sensibilidades. Esta hibridación y esta combinación de personas que están primordialmente interesadas por la escritura y que por lo tanto asisten a los talleres...